Y dices, ¿por qué mierda que a mí me está matando amor? Que no se le distima de esta adicción Si me han perdido todo esto mirante Fuego feliz con este dolor Sabes que ya se está yo Si me miras y me contaminas Si me brudas y me dominas Con tu mirada bien asesina Esa mirada amor Que me domina Esa mirada amor Bien asesina Esa mirada amor Que me domina Esa mirada amor Bien asesina Si me salientes mis nenas Me enfoca que no la rasgo Como largos que me envenenan Que se lucen sin compasión Y los mereas como ternelas Con tus soles Tú me perreas Eres un cintiante que me quemas Y los mereas como ternelas Esa mirada amor Que me perrea Esa mirada amor Es mi condena Esa mirada amor Esa mirada amor Es mi condena Esa mirada amor Si no te importa lo que no entiendo Porque tus ojos están sembrando en mí Hay cosas raras que me lastigen Y al mismo tiempo me hagan feliz Juegas con eso Y lo presumes Esos ocasos me vuelven loco Soy una droga que no resisto Esa mirada me rompe el color Esa mirada amor Me vuelve loco Esa mirada amor Me rompe el color Esa mirada amor Me vuelve loco Esa mirada amor Me rompe el color Mi mirada me rompe el color Tu mirada yo no soy poco Tu mirada me vuelve loco Tu mirada me rompe el color ¡Oh! ¡Daniel Sastre! Muchas gracias Los que llegaron tarde Pero se quedaron adelante Y se perdió en el lugar Así que se hagan en el lugar ¡Hoy! Hacemos un poquito de palmas A ver ¡Chao! 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 ¡Eso! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ajá! Pasar esta camión yo tengo Existe paz en mi interior A la gente ayer de luz y sopa Que hoy ya no sé ni quién soy yo Ya no amaneces en mis brazos Busco la refugio en algún pan Buscándola Buscándola, buscándola Buscándola, buscándola Se me van las horas y los días Buscándola, buscándola La busco y no contesta Está tomando y la va a ver Buscándola, buscándola La busco y yo no la puedo encontrar ¡Arriba las manos conmigo! ¡Chao! 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 ¡Eso! ¡Date en la comida! ¡Como vaciamos la cadena! ¡Ahí va! Y no es verdad en redes sociales, tampoco abren poco el WhatsApp. Lo que hago es mucha de su vida, y lo amamos con sin parar. Y no se cuesta en los lugares, quizá me la voy a buscar, pero no hay compas y tabaco, sabiendo que no va a llegar. Dice, buscándola, buscándola, así se me pasa la vida. Dice, buscándola, buscándola, la busco y la correteo todos los días, todos los días. Dice, buscándola, buscándola, la busco y no pongo esa insegurada. Dice, buscándola, buscándola, la busco y ya no la puedo encontrar. Recalculando, recalculando. Oye, yo quiero que la banda baje, porque el coro yo quiero ir escuchando. Recalculando, recalculando. A ver, dime, si está abajo. Recalculando, dice el coro, quiero escuchar a todos. Recalculando, recalculando. Oye, arriba no escucho nada, Miguel Pondiel, yo te estoy mirando. Recalculando, recalculando. Oye, mueve la boca y yo les aviso que me estoy cansando. Recalculando, recalculando. Ay, recalculando por aquí, recalculando allá. Yo te sigo cantando porque no lo pude escuchar. Recalculando, recalculando. Recalculando, mamita buena. Yo a ustedes los estoy embosando. Recalculando, recalculando. Oye, recalculando, recalculando. Recalculando. Recalculando, recalculando. Recalculando, recalculando. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estuvo en el disco anterior, que va a estar en el próximo, que nos ha dado muchas satisfacciones y que va a bailar Beatriz. García. Mulata que topea. Canta, Daniel. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Bailando. Bail汽, bailando en todos. Son más de cien. ¿Cómo se sigue la tienda en pie? ¿Cómo se consape la cabeza a los pies? Pulata, la plomera ¿Cómo baja las penas en el baile? ¿En su cadera? ¿Qué se pelea? ¿Cómo se fuera la última vez? Cierra los ojos al bailar La guía en los sonidos del tambor Se dulce con su pasión que la ve Suba cantante por toda su piel Cierra la entrada con su bebé Y la comparsa comienza a arder Y la levanta y hace crecer La magia que existo es una mujer ¡Vamos! ¡Amba, amba! ¡Sí, señor! La plomera ¡Amba, amba! ¡Amba, amba! ¡Amba, amba! ¡Amba, amba! que era llena de amor, de taco leal sobre el asfalto, dentro del cuerpo de la bebé. La iglesia es africana, luna y negra de mi país, danza para la alma del panco mil. La iglesia es africana, luna y negra de mi país, danza para la alma del panco mil. Brota del alma del tamboril, brota del arco del tamboril, brota del alma del tamboril. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! En Argentina nos tocó componer una canción. ¡Aplausos! Caminé a la costanera, me perdí en sus carnavales, y con sus encantos ella robó mi corazón. El sol me daba apuntada, fue que yo me enamoré, de un amor ochantariano que jamás olvidaré. Hay harina de compasas, puro amor, toda alegría, pero su amor me duró, nada más que sos de esquina. Yo me corté, de su boquita, fue que yo me subió, su cinturita, y después, cuando venía, al sonar de este playa de Barrioche. Mi guitarra y mirra, lo que ofrecía, paso y rediente, era mi vida, y se alejó. Ay, qué tristeza, perdí su amor, por mala cabeza, esto me pasó, por mala cabeza, yo convencí un error, por mala cabeza. Mira, 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 lo que ofrecía, me negó, por mala cabeza, hizo lo que es, por mala cabeza. ¡Vaya! ¡Fuerte aplauso para esta pareja de baño! ¡Ay, yo me la batucada, fue que yo me enamoré! ¡De un amor ochente, ríe a la rica, más olvidaré! ¡Ay, la herida de comparsa, tu amor, tu amor, tu alegría! ¡Pero son juan de oro, nada más que son tres días! ¡Yo me guardé en su boquita, en fisurón, en fisurón, en fisurón, en fisurón, tu señorita! ¡Y de con él, cuando fue mía, la sonora de la escena y a la de Guadalajara y chú! ¡Guitarra y mierda! ¡Pero era en mi vida! ¡Pero a su reviente! ¡No dijo lo que ella me ofrecía, y se alejó! ¡Ay, qué tristeza! ¡Perdí su amor, Martina! ¡Por mal a cabeza! ¡Esto me pasó! ¡Por mal a cabeza! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Como el de un herrer! ¡Por mal a cabeza! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Pero a su reviente! ¡Por mala cabeza! ¡Y solo lo que ella! ¡Por mala cabeza! ¡Cuánta tristeza! ¡Cuánta tristeza! ¡Pero a su reviente! ¡Por culpa de mi mala cabeza! ¡Cuánta tristeza! ¡Cuánta tristeza! A mí ya me dejó sentado en la plaza, moría tomando una cerveza Cuánta tristeza, cuánta tristeza Mi cual vino está muy caro, párame una buena cerveza Cuánta tristeza, cuánta tristeza Ella me dejó, cualquier riego también lleva las caderas Cuánta tristeza, cuánta tristeza Oye, madrina buena me dejó, cuando Marseca me dijo Cuánta tristeza, cuánta tristeza Oye, ella me dejó Otra vez, otra vez, otra vez, porque no antes dieron el final Ella me dejó A ver, con la mano así, con la mano así Ella me dejó Por mala, por mala cabeza ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!